Nuestro hermano alcalde, vamos a incentivar y motivar todas estas culturas promocionando el carnaval guarneño 2023. Tenemos hoy compadres en la plazuela Melchor Tinto organizada por la CQOL el jueves 16, en febrero también tenemos las comares y la elección de la ñusta. Domingo de carnaval, tenemos acá un corso de carnaval con diversas danzas que se van a desarrollar aquí en la avenida Viru Viru. También este mismo sábado, el corso carnavalero en el Parque Ecológico desde las 6 de la tarde también, organizado por la Asociación de Comparsas de Saternita Nobles. Esas son las agendas que se van a desarrollar y donde nosotros como Gobierno Autónomo Municipal de Guarnes estamos apoyando y estamos motivando todos los que existen. Estamos para lanzar el carnaval guarneño, participando de los nueve departamentos. Gracias a toda la prensa, bueno también al señor alcalde en especial por apoyar al Centro Cultural Bolivia. Quiero invitar a todo el pueblo de Guarnes este sábado 11 de febrero en la coronación de la reina del carnaval de satélite norte, Carlita Paz. Decirle al señor alcalde que nosotros estamos muy agradecidos por la colaboración que nos está haciendo, que nos está prestando por intermedio y la dirección de cultura para que esto salga adelante. ¡Que viva el carnaval! Invitamos a todos en el Instituto 3 que sean parte del Corso de Satélite Norte y ¡Que viva el carnaval! Les hago la cordial invitación para que se hagan presentes este domingo 19 de febrero al Corso de Corso. ¡Que viva el carnaval! Los invito a que vean nuestra danza. ¡Que viva el carnaval 2023! Por fin has llegado, lindo carnaval, por fin has llegado, lindo carnaval, cantaremos coplas todos por igual, cantaremos coplas todos por igual. Carlos Montaño, alcalde.